¡Hola, mi nanito, mi nanita! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! En el video de hoy, me convertiré en una piraña. Y te voy a comer si no te pegas un like y te suscribes a este canal. Y actives la campanita de notificaciones que suena. ¡Comencemos! Continuar historia. Un puente a la libertad. Pues vamos a ver qué nos espera. Estamos aquí como en una especie de laguna. A ver, vamos a subir. ¡Hola! ¡Buenas! ¿A dónde tenemos que ir? Pues ni idea. No sé si a la derecha o a la izquierda. Pues bueno, vamos a nadar aquí a ver qué tenemos que hacer. ¡Oh, hay una migajada de pan aquí! A ver, vamos a agarrar esta migajita de pan que tengo más hambre que el chavo del ocho. A ver, ¿y quiénes son estos? ¡Señora! ¡Cuidado! ¡Se tira un pedo, señora! ¡Miren eso! ¡Está apuntando! ¡Apunte en fuego! Se está tirando pedos esa señora. Está haciendo ejercicio para tirarse pedos. Pues chicos, creo que el camino es exactamente por allá. Así que necesitamos encontrar el puente a la libertad. ¿De qué puente estaremos hablando? Pues ni idea. A ver... ¡Uy! Ahí está el señor que me quiere atrapar. ¡Véanlo allá! ¡Véanlo allá! ¿Lo vieron? ¿Será que me está buscando? Yo creo que me está buscando. ¡Véanlo ahí! ¡Dios mío! ¡No puede ser! Ok, vemos acá que hay como una fuente, pero sinceramente no sé a dónde tengo que ir. Tenemos que tener cuidado con todas estas basuras. ¡Qué asco, amigos! De verdad que qué asco la gente. ¿Por qué? Son tan cochinas. De verdad, no boten basura al agua, por favor. Ok, vean, vean. Aquí está la salida. Aquí está la salida. Vamos a entrar aquí. ¡Nos va a chupar esto! ¡Woohoo! ¡No! ¡No! ¡Nos va a escupir! ¡No se escupió! ¿Y a dónde vamos? ¡Ey! Voy a morir, amigos. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Vean! Estoy nadando por esta cuneta de agua, pero sinceramente no sé a dónde tengo que ir. Ok, nadamos por acá. Ahora nadamos por Acuyá. Necesitamos encontrar una salida y el puente a la libertad. ¿Dónde estará este puente? Pues ni idea. Vamos a seguir buscando por acá. Necesito encontrar a mis amigos. Aquí creo que tengo que saltar. Saltamos. ¡Ay, no! Me pegué, me pegué. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me caigo! ¡Ey! ¡Uy! ¿Quién eres tú, amigo? ¿Hola? ¿Hola, amigo? ¿Quién eres? Disculpa que entré a tu casa. Pero... Es que... Bueno, estoy aquí. Sé que estás molesto, pero... Necesito encontrar la salida de mis amigos. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Dios mío! ¿En dónde he parado yo, amigos? ¿Dónde estoy? Estoy en una casa de alguien. ¿Buenas? Ok, este es como la cocina, creo yo. ¿Buenas? Esto está desordenado, ¿no? Estamos como en la cocina, amigo. Yo te voy a salir. Te voy a ayudar a escapar de acá. Pero, ¿cómo? No lo sé. Ok, vemos huellas de perro. ¿Será que hay un perro por acá? Tenemos que tener cuidado. ¡Oh, sí! Sí, podemos abrir la puerta. ¡Uh! Ahora, ¿dónde escapamos? Creo que tenemos que ir para allá. ¡Amigo! ¡Sé que no sé si... ¡Soy tu salvador! ¡No digas nada! ¡Soy tu salvador y ya! Ok, tenemos que tener cuidado. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Amigo, disculpa! ¡Disculpa, amiguito! Pues aquí tenemos que pasar esto con mucho cuidado, amigo. A ver si me ayudas, ¿no? Te estoy salvando el pellejo. Te estoy salvando las escamas. ¿Y no vas a ayudarme? Por favor, a ver si haces algo por la vida, ¿no? ¿O quieres vivir siempre dentro de una pecera? Pues yo no. Yo quiero la libertad. ¡Ay, Dios mío! Vamos a venirnos por acá. Perfecto. Perfectísimo. Ok. Salimos de acá. Agarramos el checkpoint y vemos muchos carros. Nuevamente peligro. Vamos a escapar por acá. ¡Dios mío santo! ¡Dios mío santo! Ahora, tenemos que frenar un poco. Tenemos que frenar un poco. Porque si no, nos vamos a caer para allá abajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuidadillo, cuidadillo. Venimos por acá. ¡Ay, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay, cuidado! ¡Frena, frena, 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 amigo! ¡Frena, frena! ¡Este tubo se caerá! ¡No lo sé! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Ok, agarramos esto. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que bajar por acá? ¡Ay, no, 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 amigos! ¡El carro, el carro, el carro, el carro, el carro, el carro! ¡Cuidado! Creo que tenemos que venirnos justo por acá. ¡Dios mío! ¡La pecera se está rompiendo! ¡Vean la pecera! ¡Tengo muchísimo miedo! ¡Uy! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde nos llevará esto? ¡Amigo! ¡Auxilio! ¡Cuidado! ¡Pero ayúdame! ¡Ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vean el mar! ¡Amigo, te presento la libertad! ¡Pero esto no tiene nada de puente! ¡Estas son esas escaleras! ¡Esto se va a romper! ¡Esto se va a romper! ¡Uy, por Dios! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, amigo! ¡No vamos a escapar! ¡Dios mío! ¡Estoy mareado! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Tenemos que tener suerte! ¡Tenemos que tener suerte! ¡Tenemos que tener suerte! ¿Tenemos suerte? ¡Pues creo que sí! ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Woohoo! ¡Hemos caído aquí, amigo! ¿Estás vivo? Ah, sí, mi amigo está vivo Pensé que iba a morir ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ok, creo que tenemos que venirnos para acá Exactamente acá ¡Y esto nos va a lanzar! ¿A dónde estamos yendo? ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ya sé! Tengo que conseguir el correcto Pues nos vamos a meter por acá Y yo creo que este sí nos va a escupir A ver, chicos ¿Nos va a escupir o no? ¡Sí! ¡Y nos vamos para el agua! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? Amigos Amigos, tengo que vivir aquí A ver, ¿qué es esto? ¿Esto tiene agua? Sí, amigos Esto tiene agua ¡Pero qué suerte tengo! Y a ver, ¿a dónde tengo que ir? ¿Será que tengo que seguir hacia el frente? Pues amigos, yo le voy a dar lo más rápido para acá A ver si podemos escalar esto A ver, no Me siento una basura, de verdad ¿Por qué las moscas me siguen? ¿Será que vuelo acá, acá? Ok, seguimos por acá Por el medio Ok, yo creo que tengo que ir a donde está este chico sin camisa llano O de camisa rosa Creo que tengo que ir justo allá ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, tenemos que tener mucho cuidado Vean el checkpoint allá ¡Sí, chicos! Tenemos que venir justo para acá Ok, giramos un poco Vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ey! ¡Morí! Ok, amigos Estamos llegando ¡Uy, uy, uy! Hay que frenar, hay que frenar, hay que frenar un poco A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Me voy a caer Me voy a caer Creo que tenemos que girar un poco para acá, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Esto está difícil Vamos a veniros para acá Con cuidadillo Creo que lo estamos haciendo bien ¿Este será el puente? ¡Sí, amigos! Este es el puente a la libertad Ok, pues por aquí seguimos Al puente Ok, ¿qué es esto? Vemos el checkpoint por allá ¡Uy, qué es esto! ¡Uy, qué es esto! ¿Qué está pasando? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? ¡A ver, a ver, a ver qué es esto! A la vez esto se pone más difícil Y más peligroso ¡Uy, Dios mío! ¿Vieron que todo se está cayendo? ¡Este puente está podrido, este puente! Ok, tenemos que tener cuidado Porque hay cosas que se están cayendo en este puente ¡Uy, Dios mío santo! ¡Ay, qué está! A ver, ¿qué está pasando? A ver, creo que me tengo que lanzar exactamente por aquí Así que, bueno Vamos a lanzarnos por aquí ahora Eh, bueno Diosito, que sea lo que tú quieras Que sea lo que tú quieras, Diosito Ok, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 amigos! Tengo miedo Lo estamos haciendo bien, ¿no? Ok, ahí está el checkpoint Vamos a agarrarlo ¡Uy, uy, 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 amigos! ¡Ay, ay, amigos! ¡Ay, amigos! Creo que no voy a sobrevivir No voy a sobrevivir a la caída ¡Vamos! ¡Sí, sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Perfecto! Agarramos checkpoint Y creo que tenemos que seguir derecho Vamos a seguir derechitos Hasta allá al final ¡Perfecto! Vamos a darle súper rápido Le damos súper rápido ¡Uy, uy, uy! Ok, voy a girar un poco ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No tanto, no tanto No tanto, amigo No tanto Ok, frenamos 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 Perfecto Ahora giramos un poquito para acá Y tenemos que irnos con mucho cuidado Por todo este lugar Pues por aquí seguimos Creo que lo estamos haciendo súper bien Ok, agarramos checkpoint Y ahora A ver ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Será que me tengo que lanzar por acá? Nos vamos a lanzar Creo que para allá vamos ¡Ay, ay! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Ey, ey, ey! ¡Para allá no! ¡Ay, mamá! Pues, hombre Ya sabemos Que por allá no es Hay que bajar exactamente aquí Así que ¡Ey, ey, ey! Frena, 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 amigo Y bajamos acá Bajamos Buenísimo Y tenemos que seguir ¿Hasta dónde? Pues no lo sé No veo ningún checkpoint No sé hasta dónde tengo que seguir ¡Ey, qué pasó! ¡Uy, ey, ey! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío santo! ¿Ahora? ¿Uy, qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigos? ¡Todo se está cayendo! ¿Qué hice? ¡Ey! ¡Ey! ¿Caí en el agua? Voy a caer en el agua No, no, no No ¡Ay, caí en el agua! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Logramos escapar! ¡Sí! ¡Logramos escapar, amigos! Y ahora viene Cinemática Y estamos en el mar Estamos en el océano Ahora sí vamos a poder buscar A nuestros amigos ¡Woohoo! ¡Viva la libertad! Y bueno Miren a mis amigos aquí ¡Hola, amigos! ¿Me han abandonado por otro? ¡Me cambiaron por otro! ¡Me han cambiado por otro! ¡Yo que sacrifiqué mi vida! ¡Yo que sacrifiqué mi escama! ¡Me han cambiado tan fácil! ¡No! ¡Qué triste esta vida! ¿Estoy brillando? ¿Por qué brillo? ¡Uy! ¡Oh, vean! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Creo! Se cayó, ¿no? ¿Será que los rescatamos o qué? Ok Vi que yo iluminaba Así que lo que voy a hacer Es intentar agarrar Un reflejo del sol Para iluminar todo ¡Woohoo! Para que mis amigos Puedan encontrarme, ¿no? Ok ¡Vamos a ver! Estamos en una casa ¿Qué casa es esta, amigos? ¿Ahora somos una piraña? Somos una piraña Y necesitamos escapar ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Me recuerdo cuando le quitaba la comida a todos Era, era, era el mejor momento de mi vida De verdad Nadie podía comer más que yo Llegó la hora de comer Son las 12 del mediodía ¡Ay, no! Se echa para atrás el tiempo ¿Qué está pasando? Necesito comer ¡Oh, vean a mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Él me va a dar comida! ¡Ahora tengo que escapar! ¡Uy, no! ¿Cómo hago? ¿Por dónde me lanzo? Creo que me tengo que lanzar por acá Al parecer todos Todos nosotros No es que nos lanzaron al mar Sino que nos han mandado A diferentes casas Así que, bueno Tenemos que escapar Y... ¡Ay, ay! ¿Qué está pasando? Ok, chicos He roto esta llave Y a ver ¿Qué está pasando? ¡Uy! Inundé toda la casa ¡Ja, ja, ja! Hemos inundado toda la casa ¡Ja, ja! No puede ser Ok, vamos a salir de aquí Vamos a escapar Escapamos Y creo que tenemos que venirnos Exactamente para acá, ¿no? Ok, abrimos la puerta Creo que podemos abrirla ¡Vean esto! Esta piraña es demasiado inteligente Amigos, de verdad Ok, agarramos pancito Perfecto Y ahora tenemos que escapar Pero no sé dónde estará la salida Tenemos que abrir esta puerta Y justo aquí en esta puerta ¿Qué hay? Amigos, hay más cosas para romper Tenemos que romper todo esto Perfecto Vamos a comérnoslo Ok, nos los estamos comiendo Pero tenemos que tener cuidado Porque nos quedamos sin oxígeno Ok, nos estamos comiendo todo esto Toda esta tubería Ok, rompemos la tubería, chicos Y creo que se va a llenar esto más de agua, ¿no? Ok, vamos, vamos Está subiendo la marea Y ahora creo que sí vamos a poder Subir a la casa Vamos a ver A ver ¡Uh! Uy, no, no podemos subir a la casa Creo que necesitamos llenar esto un poco más Pero, ¿dónde estará? Para poder llenarlo ¿Dónde puede ser? Y abrir esto, amigos, vean Lo abrimos ¡Perfecto! Somos unas pirañas increíbles Ok, tenemos que saltar acá Y comernos esta tubería de acá Perfecto Nos comemos toda esta tubería Perfecto ¿Será que sí podemos antes de morir? Pues no lo sé Ya me estoy quedando sin oxígeno Le vamos a picar otra vez Perfecto Ya le quitamos, ya le quitamos Ahora sí creo Ahora sí creo que vamos a poder escapar Creo que tenemos que agarrar esto de acá Y llevárnoslos para allá Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Lo logramos, amigos! ¡Somos unos pros! Uy, no, no me digas que tengo que bajar por allí ¿Qué miedo? Esto me da mucho miedo Ok, vamos Uy, 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 amigos Esto casi me elimina Ok, yo como que mejor me vengo por acá Ay, a ver, amigo, amigo, amigo Me voy a aplastar Me va a aplastar Por aquí No sé si será algo bueno o algo malo Porque viene un carro No sé si va a pasar sobre mí Uy, no Lo logramos, amigos Ok, y este rojo va a venir muy cerca de acá Así que mejor me vengo para acá Y ahora creo que tengo que venirme acá Ok, tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado con este carro No dejemos que nos aplaste Ok, pasó el carro Muy bien Aquí hay un checkpoint, chicos Y creo que sí vamos a lograr escapar Vamos, miren Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar otro recipiente Porque este se está rompiendo, amigos Así que yo voy a venirme acá ¿Y a dónde? ¿Por dónde tenemos que irnos? ¿Por otra bajada peligrosa? No sé si logre sobrevivir, amigos Esta gente cree que porque soy una piraña ¿Qué? ¿Soy un superhéroe o qué? Que yo me voy a venir acá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vean esto Vean esto ¿Cómo lo estoy haciendo? No lo sé Pero bueno, lo estoy haciendo Acá y agarrar mi checkpoint Perfecto Y tengo que ir rápido al agua Vamos ¿Dónde está mi amigo? Ay, chicos Vamos Bajamos para acá Dios mío, santo Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir, joven Voy a morir, joven Ok, vamos, vamos, vamos Lo logramos, lo logramos, lo logramos Lo logramos, lo logramos Sí Ok, ¿qué es esto? Hay una gaviota ¿Y qué tiene que ver esta gaviota? ¿Qué me va a comer? ¿Me va a comer una gaviota? Pues yo no creo que me coma una gaviota Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué está pasando con las gaviotas? ¿Me tengo que esconder o qué? Uy, chicos, sí Voy a ser devorado por una gaviota Ay, Dios La gaviota La gaviota me están atacando ¿Qué les pasa? Me quieren comer No ¡Ay, gaviota! No, gaviota No, voy a morir No, ahí está el checkpoint Ok, sabemos que no podemos dejarnos atacar por las gaviotas Porque, bueno, son violentas Ok, les digo la verdad No sé si logre sobrevivir a todos los ataques de las gaviotas Porque estoy como atrapado aquí Así que voy a intentar llegar al checkpoint que está ahí Perfecto Uy, lo logramos, lo logramos, lo logramos Y las gaviotas se van ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Pues ni idea Creo que tengo que bajar por las escaleras de aquí Mientras las gaviotas quieren hacerme su almuerzo Esto no me parece justo, ¿no? Voy a caer aquí Voy a comerme el pancito Perfecto Uy, 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 uy Esto se va a romper Esto se va a romper Pues si me quedo aquí abajo Creo que no me hacen nada Creo que se van Perfecto Voy a salir de acá Y creo que tengo que ir exactamente hasta allá Ok, logramos pasar el puente Y ahora, ¿a dónde tenemos que ir? Pues ni idea Ok, creo que tenemos que venir y escapar por... Ah, miren, aquí, 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 chicos Ok, creo que lo estoy haciendo bien A ver, a ver Frena, 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 amigo Ok, aquí hay como unos cables Y tengo que venirme justamente para acá Dios mío, esto está muy difícil Ok, nos venimos acá Ay, Dios mío santo Vean cómo se mueve esto Las gaviotas quieren comerme Dios mío ¡Jesucristo! Ve un poco de agua allá Esto para acá con cuidado Lo más seguro esta tabla se caiga Ay, Dios, ay, Dios ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero qué bebé! El agua estaba allá Ahora estoy en una bañera Ok, ya rompí la primera Ahora vamos a romper la segunda Perfecto La rompemos aquí Perfecto Vamos, vamos, vamos Que sí se puede, sí se puede romper esto Sí se puede romper Vamos, vamos Ok, rompemos la segunda Y ahora sí vamos a poder escapar de aquí Ay, 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 amigos Amigos, ¿qué hice? Amigos, voy a morir Voy a morir Necesito agüita Aquí está el agüita Agarramos ahora aquí Y rompemos todo esto Vean, rompemos, rompemos, rompemos Rompemos, rompemos, rompemos Vamos, vamos, vamos Ok Lo rompimos, perfecto Ahora nos falta una más Que no sé dónde es Pues mírenla por allá Dios mío ¿Esto es posible? Ok, abrimos la puerta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, miren cómo abrimos la puerta Somos unos pros Ok, y ahora Entramos por acá a la bañera Pues creería yo que me toca Romper otra cosa Antes que esto Será Ah, miren el retrete, amigos El retrete es el lugar Pero aquí va a salir el agua Con caca, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que romperlo Tenemos que romperlo Vamos, vamos, vamos Uy, casi me muero Pues bueno, miren Alí de Brotanera Si quieren ver Cómo escapo Y cómo Termino Encontrando a mi amigo Quiero que apoyes este video Con muchos likes Así que Chaito, chaito Dijo mochito